Vamos a escuchar la chirigota, el show del Gran Cagalleri, que trae letra de la propia agrupación música de Chano Lórez Suárez, la dirección de Ricardo Lórez Suárez, y es el representante legal de la agrupación, con presupuesto de 350.000 pesetas, diseño de Antonio Quintana Coronili, la maquilladora es Virginia Roca Mejitas. La chirigota gaditana, el show del Gran Cagalleri. La chirigota, el show del Gran Cagalleri. La chirigota, el show del Gran Cagalleri. La chirigota, el show del Gran Cagalleri. En este circo, con este domador. Bienvenidos al circo, ya comienza la fusión. Pedazo de atracción, llegó la diversión. Esperamos que a todos les agrade nuestro show Cágalería llegó, Cágalería llegó Cágalería llegó Cágalería llegó Cágalería llegó Porque dice que es único y que se llama carnaval Aquí están estos bonitos esperando que a todos podamos agradar Todos los días Cágalería no vas a ensayar Porque dice que esta pista es algo especial Que aquí hay que venir muy bien preparado para hacer reír Atenciones, atenciones, no grita el bambino Ya vamos a empezar Que esto no es Berlín ni broma Esta vida hay que mamar Ay, ¿qué le puede dar este pobre mono a esta ciudad? Si el espectáculo lo tiene ya Y si no ves que a su playa Una tarde en Bahamá Ya no te hacen falta aulas Amigo Cágalería Porque este mono se queda en Cari Y si no ves que a su playa Y si no ves que a su playa ¡Tanquilo! ¡Tamón, Fabio! ¡Vamos, Mano Fabio! ¡Hasta el alma! Hasta el alma vendió para comprar su hueco en la madera Y el billete sacó hacia el deprecio y la explotación Nunca encontró el paraíso que alguien en su tierra un día le ofreció En cambio otro emigrante lo tiene mejor Este no viene en patera, lo traen en avión Lo aman con un dios Ganará billones el rey del valor Y los dos son morenitos pero al de los jóvenes le llama señor Al otro le dicen negro porque es carne de cañón ¡Ay! La estrella de un poco impurrará pronto la constitución Mientras pregunta al negrito ilegal ¿A quién le quito el trabajo que me quieren deportar? Sí, yo no gano billones Se lo llevan tus dioses Con un regate a otras naciones ¡A quién le quito el trabajo que me quieren deportar? ¡Ay! La estrella de un poco impurrará pronto la constitución ¡Quieto! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a hacer gran espectáculo! ¡Atención! ¡Che guaca! ¡Ven para acá! ¡Atención! ¡Atención de dobles! ¡Atención de dobles! ¡Vamos! ¡Atención de dobles! ¡Eh! ¡Ah! Por los cipirones, calamar y boquerones, es tan triste porque se ha muerto justo. Lloran las ballenas y lloran los tiburones y me entra sentimiento y lloro yo. Y la sirenita está sumida en una triste depresión, porque su poñeta está muy quieta, ya no la toca, pues no. Corre, niña, déjale a tu novio, corre, niña, que no soy más monofrente al circunyar. Y te ofila a pie, me he preparado un homenaje para el profesor. Tenía propuesto que en todos los freidores no haya peces de colores. Los choquitos lleven braza, letra en negro, marcha púnebre y mucho incienso. Y pa' comprar tienes que guardar un minuto de silencio. El aro de fuego, no, el aro de fuego, ay no, no me hagas pasar más por el aro de fuego. Como tú no te quemas, aro de fuego. Todos los diarios están diciendo últimamente de que Cádiz va perdiendo población. Y nuestra alcaldesa parece muy preocupada y ha pedido ayuda a Paco Lobador. Se van a las unifamiliares, que hacen en Puerto Real. Y otros se nos van para Paterna, los domingos a comprar pan. Corre, niña, déjale a tu novio, corre, niña, que no soy más monofrente al circunyar. Solo me voy a quedar, ya lo verá, hasta Macarty se va a largar. Y mi primo se ha marchado pa' Noruega, pa' Canarias, mis colegas. Y mi hermano dice que se va a embarcar, todo se va, me cago en la leche. Pero a la fea de ganar cádiz, nadie la eche. Como tú no te quemas, aro de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo, mano! El circo llegó a Cádiz un día de carnaval, pero saltó el levante y empezó a diluviar. ¿Cómo no? En Cádiz siempre igual. El día del estreno caía una mortal y salimos vestidos como los hombres del mar. ¿Cómo no? Están en la ciudad. ¿Cómo no? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se apaga la luz de la pista, me tengo que guiar. Me quisiera quedar de la jaula a escapar, que aquí con las niñas son monas y yo quiero ligar. Ya de esta noche no pasa, no aguanto un minuto más. Me voy corriendo a la calle, al circo no vuelvo más. Yo te voy a buscar, no me vayas a faltar, que yo paso lista en la plaza y que ya voy a pear, que yo paso lista en la plaza y que ya voy a bailar. Ahí quedó la atracción de estos monos, venidos desde cualquier zona del mundo al circo del Gran Cagleri.